Vamos a probarle su arranque amigos, fíjese que solo, aquí está marcado, dice artículos guión maturín, fíjese como se acciona el automático y el bendix sale, está funcionando perfectamente, ahora vamos a insertarle este palo de escoba para verificar que tenga fuerza el arranque, fíjese, que no se para, está funcionando perfectamente y tiene fuerza, ahí se puede apreciar como el automático está funcionando perfectamente y el bendix siendo accionado.